Nunca quise ser presidente, yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia, yo no, yo no, yo no, yo nunca quise ser presidente, si estoy acá es porque me lo pidieron. Con un discurso cargado de mensajes directos e indirectos. Un experto internacional, así más o menos como el Eduardo Mangas, pasaba por chingorazo, manejando su carro, cuando en eso ve a un indiesito que estaba cuidando ovejas, por favor lo de ovejas no es ninguna alusión personal. Lenny Moreno entregó los primeros dos mil préstamos que el Ministerio de Inclusión hace a los beneficiarios del bono de desarrollo, además presentó cómo serán las casas del plan toda una vida. La margana de mi mujer es la que dijo si no le pones jardín, si no le pones este, ya saben las mujeres, ¿no? No se refirió para nada al vicepresidente de la república y siguió cumpliendo agenda en Guayaquil, Luis Antonio Ruiz, 24 horas.